El Santos 1 a 0 La parte complementaria Se anticipa el delantero de Santos Sin puntos que duermen Una mala salida La parte superior La parte superior Suena La parte superior 1 y se termina mandando la pelota al fútbol Otra vez el que me cita Rodríguez, toca y se mueve Servicio, me pone a los matitos Ante esto dice Solito, hasta la ponte Cuatro 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 I've been waiting for slowly You're going to live for a while Take the wheel if I can Dreaming of this since a child I'm on top of the world Somos de la comarca lagunera Orgullosos defendemos nuestra tierra Tierra de hombres y mujeres de pelea Aquí nadie nos viene a intimidar Verde y blanca nuestra piel y la playera El que no la sude lo queremos fuera La confianza corre fuerte por las venas Tres ciudades, dos estados y un ideal El ser campeones Por eso el santo siempre juega a los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces Esas que sirven en el estadio siempre que juntos gritamos ¡Duro! 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 El mundo entero nos queme porque alegros Y orgullosamente somos agujeros Esta es la casa del dolor ajeno Aquí se arriesga la vida en cada juego Nadie tiene una prisión con tanto aliento Somos el número 12 al jugar Guiñac filtraba No hay fuera de lugar, mano a mano de Furch Mano a mano de Furch, aquí está Julio Furch Furch, Furch y no gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Furch y no gol de Furch ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch de mena aniquilando al arquero al primer palo! Amagó una, amagó dos, amagó tres A la cuarta le pega a Furch Le marcaron de cerca pero encontró la ventanita Del defensor y del arquero Para anotar el gol del empate Uno a uno marcador POR FIN CANTó LA GORDA, Fíjese qué jugada de Osvalditos de medio campo, se la tira a FURZO en el mano a mano con Yoniño, que lo ven, se amaga, lo tinta, nuevamente, y después un tiro que se le va a Nahuel, porque ya ya ha llegado a la zona, le tira el brazazo y se le va por abajo, es muy potente, es colocado, pero Nahuel le ha hecho lo más difícil, ponerte en posición en la acostada, no le llega a velocidad, y empata por fin lo que parecía, pues ya ha cantado este gol del empate. Gracias por ver el video.